Así que estamos en comunicación con Juana Cascardo, que ella es escritora, hizo Pepita y sus amiguitos y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Juana? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Felizmente resultó un éxito la presentación de Pepita y sus amiguitos. ¡Qué bueno! En el pasaje de Arborrocha, tal como estaba previsto dentro del marco de la feria del libro infantil. Toda una novedad para la ciudad nuestra. Porque tengo entendido que es la primera vez que se hace feria del libro infantil. Es la primera vez, sí. O sea, se habían hecho varias ferias del libro anteriores, pero que no incluía, digamos, los libros para niños, ¿no? Realmente, y yo te quería preguntar, Juana, bueno, estuve leyendo tu página, tus poesías, y esto de ser escritor y volcar esa virtud o esa capacidad a los niños. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nace? Bueno, mirá, es un poquito largo de contar porque cuando niños, seguramente todos hemos tenido a alguien que nos contara cuentos infantiles, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí creo que nace ese amor por el cuento contado o leído. Pero de todas maneras fue cuando nacieron mis dos primeras nietas, cuando intenté, digamos, incursionar dentro de la escritura del cuento infantil, que no es nada sencillo, porque hay que ver que el niño tiene una visión del mundo muy diferente a la del adulto, incluso maneja vocabularios diferentes, así que, te digo, fue todo un trabajo de aprendizaje para mí. ¿Y cuáles son, si recordás, o que por ahí te siguen inspirando esos escritores que recordás de chica o que seguís...? Y bueno, mirá, lo que recuerdo que cuando tenía entre 5 y 10 años, venía una prima de mi mamá a nuestra casa a pasar las vacaciones y venía desde Buenos Aires con un bolso lleno de libros de literatura infantil. Y nos leía los grandes clásicos de la literatura, ¿no es cierto? Ángel y Gretel, Caperizuita Roja, Pinocho, Cenicienta, Blancanieves y los Siete Nanitos. Y bueno, de ahí viene todo, ¿no es cierto?, de la infancia. Claro, claro. Cuando nos nutrimos con el cuento, es muy probable que después cuando seamos adultos y tengamos nuestros propios hijos o nietos, también adoptemos la misma costumbre. Y cuando te toca elegir para grandes, por ejemplo, decir, bueno, es vacaciones o un momento de ocio, decís voy a agarrar algo para leer, ¿hacia dónde vas? Mirá, mis lecturas son muy variadas. Yo he leído muchísimo ciencia ficción. Sí. Digamos que tengo una predisposición hacia la ciencia y también aquello que sea, digamos, de divulgación. Sí. De divulgación de conocimiento. Y bueno, en segundo término elijo, por supuesto, poesía. Ah, está bien. Y también el cuento me atrapa muchísimo. Los grandes cuentistas españoles, los cuentistas rusos contemporáneos, algunos cuentistas norteamericanos también. Sí, es muy bueno. Y por supuesto, todo, digamos, el bagaje de los cuentos de Cortázar, ¿no es cierto? Claro. O sea, los latinoamericanos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, por eso te digo, es bastante variada mi lectura. Cuando abordás las temáticas de los niños, ¿por cuál vas? ¿Qué es lo que más, hoy, por ejemplo, en Pepita, qué es lo que presentaste? Bueno, en Pepita y sus amiguitos, en realidad yo hago el abordaje a través de hechos de la realidad. Sí. Y también un poco es el tratar de comprender la personalidad. De cada una de las niñas, ¿no es cierto? Claro. Que son muy diferentes entre sí. Entonces, el abordaje del cuento va a estar relacionado un poco con las expresiones propias de cada una de las criaturas, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo escribí para Mara un cuento que se llama La niña que quería recorrer el mundo. Claro. Porque es una criaturita muy curiosa. Claro. Y de tantas preguntas que ella formulaba, es que a mí se me ocurrió la idea de decir, esta nena, indudablemente, está pidiendo conocer el mundo. Tal cual. Y de ahí van surgiendo las inspiraciones también. Y de ahí van surgiendo las historias. O sea, son historias contadas que surgen a veces de hechos reales, como por ejemplo, Bochita, la mulita. Claro. Surgió de un hecho real verdadero, o sea, una mulita que a mi hijo le regalaron. Y a partir de ahí yo vi la emoción que generaba en mis dos nietitos y escribí entonces el cuento. Claro. Ahora, hay otros que indudablemente no tienen, por supuesto, nada que ver con la realidad, sino que son probablemente inspirados en recuerdos de infancia. Tal cual, tal cual. Así que la infancia, yo creo que la infancia de uno entronca con lo que uno recrea después a través de la literatura. Por eso es que, bueno, hay autores que por allí no han tenido una infancia muy agradable y no pueden incursionar en el cuento infantil. Claro, o por ahí cuentan otro tipo de historias, ¿no? Sí, o por ahí incursionan en el cuento infantil, pero realmente cuentan tragedias, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Hay que tener, pienso yo, un poquito de cuidado cuando uno pretende transmitir, ¿no es cierto?, a los niños. Realmente hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Y principalmente creo que su ingenuidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Tratar de no dañar esa ingenuidad típica, digamos, de la primera infancia. Tal cual. Juana, y bueno, como para finalizar, me gustaría que me cuentes qué significa para vos o cómo te sentís. Perdón, hay un ruido. Sí. Sí, ¿qué significa? Sentirte como parte, ¿no?, de los escritores platenses, cómo es el grupo de escritores. Bueno, mirá, yo sé desde el año 1977 que estoy radicada en la ciudad de La Plata. Sí. Y que he desarrollado múltiple actividad en lo que hace a la literatura. Y por supuesto que conozco más o menos a todos los escritores, he leído sus libros, he acudido a sus presentaciones. Nos hemos apoyado mutuamente porque, digamos, de nada vale presentar un libro si todos los colegas o los escritores amigos no concurrimos y no conversamos sobre la obra de cada uno de los escritores, ¿no te parece? Sí. Tal cual. Así que donde me invitan a un café literario, siempre que estoy con salud suficiente yo acudo. Lo mismo cuando, digamos, es tan importante que uno vaya a ser de público, a escuchar lo que otros han escrito, como que haga un prólogo, como que opine, elabore un comentario sobre las lecturas, ¿no es cierto?, que ha realizado. Así que para mí es fundamental, fundamental la comunicación entre los escritores. Y te digo más, hablando de la feria, conversábamos con la directora del complejo bibliotecario López Merino sobre que sería interesante que el año que viene hubiese un stand dedicado a autores de la región. Sí, sí, totalmente. O sea, no solamente la plata, porque es muy abarcativo esto. Sí, 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 sí. ¿Qué sé yo? San Miguel del Monte, Branson, Magdalena. Sí, sí, sí. No solamente la plata, ¿viste? Pero bueno. Bueno, eso seguramente el año que viene se va a poder implementar con la participación de ustedes. Sí, lo importante es que se mantenga la feria del libro en agenda, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Y que se repita. Bueno. Juana, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a vos, por favor. Muy atenta de tu parte. Bueno, muchísimas gracias. Hasta prontito. Estamos viendo, estamos hablando con Juana Cascardó, ella es escritora y formó parte y forma parte de lo que es la Feria del Libro Infantil acá en la Ciudad de La Plata, en el pasaje de Ardo Rocha.